Él jugaba para la grada. Le veías haciendo un control, alguna jugada, siempre con la sonrisa en la cara. Ronaldinho en ese momento innovaba. Nadie había visto nunca lo que hacía Ronaldinho en el Camp Nou, más allá de que se ganaran títulos. La presión se hace notar. Los socios quieren saber qué jugador se erguirá como estandarte del nuevo proyecto. Beckham ha despreciado la oferta del Barça y ha fichado por su eterno rival el Real Madrid. Ronaldinho es la única persona que empieza a arrancar una sonrisa a una Barcelona totalmente deprimida. Es un club triste, apagado. Messi es tan bueno y lo hace cada día. Lo crees de un modo que piensas que el próximo partido ya verás lo que te hayas perdido. En cambio, Ronaldinho hacía jugadas únicas y Ronaldinho innovaba. Las cosas que hacía, por ahí en el vestuario se le ocurría algo nuevo y estaba entrenándolo hasta que salía y al otro día venía. Y así hacía lo que he aprendido cada año. ¡Gracias! 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 Pocas personas son capaces de hacer lo que él hizo y estamos muy agradecidos con él, pero no lo suficiente. Él jugaba para la grada. Le veías haciendo un control, alguna jugada, siempre con la sonrisa en la cara. Creo que esto es lo que más transmitía a él, alegría y disfrutar jugando al fútbol. Creo que fue el culpable del cambio de este club. La gente se enamoró de él. Hay ciertos jugadores que tienen capacidad de cambiar dinámicas. Y Ronaldinho cambió la dinámica más difícil que hay, que es de un club perdedor.